Conoce a los líderes, apasionados, emprendedores, quienes cumplen sus retos y hacen sus ideas realidad. Nuestros graduados sobresalientes. Talento Poli que hace la diferencia. Hola a todos, mi nombre es Andrés Mogollón, graduado del Poli en Contaduría Pública y especialista en finanzas en 2018. Los invito a conocer mi emprendimiento Acógeme, una empresa de triple impacto. En el año 2015 viví una situación personal con mi abuela, donde ella requería cuidado y acompañamiento permanente y entendí la necesidad que hay en esta industria. Por eso creé Acógeme, una empresa que cuida y acompaña a los adultos mayores en sus procesos de envejecimiento. Llevamos un año en esta aventura del emprendimiento y hemos tenido reconocimientos. Uno de ellos, a través de SeniorPal, logramos ser finalistas a nivel mundial en la categoría de impacto social en el envejecimiento, a través de nuestro proyecto donde empoderamos a los adultos mayores en el uso de tecnología. También en Chile obtuvimos un reconocimiento, donde se presentaron más de 256 equipos y fuimos el único equipo colombiano en llegar a la final de este evento de emprendimiento. El emprendimiento es todo un reto. Está lleno de crecimiento profesional y evidentemente de crecimiento personal. La empresa nunca va a ser tan grande como llegues a hacerlo tú. Y en este caso, espero dedicarme los próximos 10 años de mi vida a este proyecto, donde quiero cambiar la industria para siempre y elevar el bienestar de las personas mayores. Esta etapa donde estamos en la universidad es emocionante. Y no solo porque aprendemos todos los días o conocemos nuevas personas. Es emocionante porque podemos definir qué queremos en nuestras vidas. En mi etapa universitaria recibí apoyo de la unidad de emprendimiento, liderado por el señor José Manuel Espitia, quien con él definitivamente tuve las bases para iniciar este sueño. Y esto es lo que te aporta el Poli. No solamente los conocimientos que adquieres en tu carrera, sino personas que están aportando en tus sueños. Los invitamos a conocer más de nuestra iniciativa, donde queremos cambiar la industria del envejecimiento para siempre, en www.acogeme.com.co. También pueden visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook como SeniorPal y en Instagram como SeniorPal. Queremos apoyar a los adultos mayores, empoderándolos en el uso de tecnología. Así que queremos que nos visiten. Agradecemos este espacio.